Falta a lo mejor fichar dos laterales. Carvajal sigue siendo un jugador con una experiencia increíble, con coraje, pero está abajo, hay que decirlo. Y quizá un lateral derecho de refresco vendrá bien, porque más Lucas Vázquez puede jugar de extremo arriba. Un lateral izquierdo, Mendí, Mendí me supera últimamente. Prefiero ver a Nacho ahí, aunque no sea un lateral izquierdo, puro. Yo ahora he fichado un lateral izquierdo o un lateral derecho. Centrales, pues Rudi no ha salido como pensabas, la verdad, y Alaba ha bajado. Que si juntas todo eso, para mí Nacho en este equipo sería hiper titular, Nacho hiper titular. Siendo honestos, el único jugador que está a la altura, a esta altura de la temporada, de lo que se esperaba, es Thibaut Courtois.